A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Estoy encantado de estar con ustedes. Seguidamente, los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Lestares. En la gerencia de producción, Katherine Manzano. En la producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. En la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa, Monitor de Derechos Humanos, está en todas las plataformas digitales, rcr.com, rcr.tv y rcr750. En YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, arroba dhmonitor, arroba fmfernandez, arroba monitorindígena y arroba cumplicriminal. Estamos con las etiquetas, monitor de DH, observa atrocidades, DH pueblos indígenas y criminal compliance. En Instagram, estamos en arroba dhmonitor. Bueno, hoy, 24 de mayo de 2023, tenemos el gusto de hablar de uno de los temas más importantes de nuestro país y uno de los eventos más interesantes y de los cuales hay que estar muy pendiente, como son las elecciones en la Universidad Central de Venezuela. Y hemos titulado nuestro programa de hoy como la Universidad, la UCB y los Derechos Humanos. Y para ello hemos invitado a dos candidatos en este proceso electoral, el profesor Humberto Roja y el profesor Leonel Ferrer. Pero antes de eso, y de presentar al doctor Humberto Roja, me gustaría informarles que ya hemos publicado en nuestra cuenta de Twitter la información atinente al proceso. Se puede consultar en nuestras cuentas, cualquiera de ellas, ¿no? Yo diría que puede empezar arroba fm-fernandez o arroba dhmonitor. El primer Twitter habla de las elecciones en la UCB, el rescate de los derechos políticos en Venezuela, que es la más importante de nuestras universidades. El segundo es un reportaje muy interesante del periodista Francisco Livares, que titula así, Elecciones UCB, ¿quién es quién en este proceso para romper 12 años amenazas? Esto fue publicado en el estímulo. También hemos publicado el boletín electoral de la UCB y, por último, el cuarto Twitter, el cuarto trino, habla del reglamento de elecciones de la UCB. Entonces, eso es, digamos, un aporte que queremos hacer para este interesantísimo proceso y muy importante evento en tema de rescate de los derechos políticos que vamos a tener. Entonces, voy a presentar al profesor Humberto Rojas. Humberto Rojas es candidato a rector de la UCB. Es profesor titular, licenciado en física de la UCB, doctor en física atómica y molecular de la Universidad de Manchester, Reino Unido. Tiene un diplomado internacional superior en observación electoral. Es investigador extranjero, invitado en el Instituto de Ciencias de los Materiales de Barcelona, España. Tiene 33 años de experiencia en la UCB como docente e investigador. Cuenta con 36 publicaciones científicas y ponente en más de 100 eventos académicos. Ex coordinador del posgrado en física y ex coordinador del centro de microscopía electrónica Mitsuo Okura, de la UCB. ¿Cómo estás, Humberto? Bienvenido. Bueno, bien, aquí gracias. En el último día de actividad de campaña aquí en la UCB, este maravilloso proceso que nos ha llevado, después de 15 años, a poder renovar las autoridades universitarias y el gobierno universitario también. Eso es muy interesante, Humberto. Más allá de tu candidatura, que me parece muy importante que estés allí, veo que hay una nómina de siete candidatos, todos profesores, y he visto unos currículas realmente impresionantes. ¿Me puedes hablar de esto y qué significa esta elección a ser rector y a todas las autoridades? ¿Cuántos cargos se están disputando y por qué es tan importante esta elección? Bueno, esta es una elección, después de tanto tiempo sin poder renovar las autoridades y los representantes profesorales a las distintas instancias del gobierno, es sumamente importante para lograr renovar, discutir, contrastar visiones sobre la universidad y es parte de ese ejercicio democrático que debemos propiciar y formar a nuestros estudiantes también para que tengan cultura democrática. Es importante como proceso porque permite que, tal como indica, siete opciones, hagan sus planteamientos a la comunidad sobre los requerimientos académicos de la universidad y con ello también propicia que aquí se renueve la universidad y con ello que el país tenga una nueva universidad central para hacer los aportes necesarios para la resolución de los problemas que todos enfrentamos. Correcto. Son siete visiones, pero hay un propósito común, ¿no? Que es primero rescatar el derecho político que estuvo estancado durante más de 10 años, 12, 15 años, ¿no? Pero esto yo creo que va a tener un impacto inmediato en el panorama político venezolano y en el ejercicio de los derechos políticos, obviamente, ¿no? Porque hay otras cinco universidades públicas nacionales, hay también universidades experimentales que tienen un carácter también democrático como la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, y el pedagógico, y también esto va a tener impacto en organizaciones civiles, en los gremios, ¿verdad? Y qué decir también del panorama político nacional que ha sido tan discutido y tan necesaria una elección nacional, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? Sí, digamos, esta elección, esperemos que inicie un ciclo de renovación de autoridades en todas las universidades nacionales, y con ello también se pueda comenzar a hacer elecciones en los gremios, en los sindicatos, en los colegios profesionales. La ausencia de elecciones estanca a la sociedad. La elección es un mecanismo para, de alguna manera, resolver las diferencias, hacer los planteamientos en una sociedad que no tenga elecciones, que no tenga procesos de presentación de propuestas. Es una sociedad que no avanza. Y esperemos que este proceso impacte, no solamente a nivel universitario, sino que permita que toda la sociedad civil active el músculo electoral, el reclamo de los derechos civiles y políticos, y también, por supuesto, contribuir a las elecciones que están pausadas para el 2024, y también no hay que olvidar el 2025, que es otro donde será renovado el Parlamento. Y, digamos, estos son eventos que tienen que estar en la agenda de todo el país, y que esperemos que este evento electoral de la UCB permita activar ese músculo electoral. Sí, yo estoy viendo que en la nómina también, que es complejísima además, van a votar nuevos electores, ¿no? Entiendo que van a votar estudiantes, obreros, empleados, y, por supuesto, los profesores. ¿Tú nos quieres explicar un poquito cómo va a ser esa participación, y en qué grado participa cada grupo? Sí, se logró un reglamento transitorio que permite la incorporación de otros sectores, cosa que es importante. Durante esta campaña hemos visto la participación de distintos sectores de obreros y empleados también en discusiones, haciendo planteamientos, y es sumamente importante su participación también en este proceso, para no solamente por la participación, sino también para poder incorporarlos a la dinámica de rescate de la universidad. El esquema está hecho tomando en cuenta como base del cálculo el número de profesores que efectivamente emitan el voto, y luego a partir de ahí hay distintos sectores, van con porcentajes, en el caso de los estudiantes, 25%, en el caso de los obreros y los empleados, 10%, y en el caso de los egresados, el peso de los egresados aporta un 5% finalmente. Entonces, tomando como base el número de profesores que efectivamente emitan el voto. El grueso de los profesores emite un voto por el 50%, entiendo, ¿no? Sí, pero al final resulta, se toma en cuenta el número de lectores que emitan el voto. En el caso de los profesores, si ellos emiten, digamos, 100 votos, entonces a partir de ahí se calculan los porcentajes, y resulta un porcentaje final de alrededor del 76.6% de peso profesoral. Bueno, tiene sentido porque, al fin y al cabo, es la docencia y el proceso de enseñanza y aprendizaje el determinante, el que le da sentido y naturaleza al hecho universitario, pues a la institución universitaria, ¿no? Pero es novedosísimo y muy impresionante que estén participando todos los grupos que hacen vida en la universidad, obreros, empleados, y por qué no también los egresados, ¿no? Los estudiantes. Eso es un acontecimiento sumamente importante y una demostración de democracia plena, ¿no? Sí, es importante la participación de todos los sectores. En el caso de los egresados, también permite, de alguna manera, llamarlos de nuevo a su casa de estudios, que se incorporen, que se incorporen a las dinámicas, que permitan realizarse proyectos con ellos, y eso es sumamente importante para el desarrollo de la universidad. Nuestros egresados son nuestra retroalimentación, son ellos los que están en el mercado de trabajo y que nos pueden decir cómo es aceptada la formación que reciben en las aulas de la universidad. Bueno, por cierto, hablando de eso, hemos visto que con la diáspora ha habido un enriquecimiento increíble de todos aquellos países en los cuales han ido regresando a nuestras universidades, no solo de la central, sino también de las otras, ¿no? Es sorprendente el nivel de fama, de prestigio y del logro que han obtenido los egresados de nuestras universidades en el exterior. ¿Puedes hablar un poco de eso? Sí, es importante. Tenemos... Bueno, el país tiene más de 7.200.000 ciudadanos venezolanos en el exterior. Hay que ver... Nosotros vemos la diáspora no como una fuga de talento, sino más bien como una expansión de nuestras fronteras. Son venezolanos que están... Muchos venezolanos preparados con altas calificaciones que están fuera del país, también contribuyendo en otros países, y estamos haciendo un llamado también a que la diáspora asociada con la UCB y en la diáspora en general, también contribuya a crear músculo con la universidad, hacer proyectos conjuntos, hacer sinergia con los grupos de investigadores, egresados y docentes y estudiantes que están dentro de la universidad para poder llevar a cabo proyectos conjuntos que nos permitan obtener financiamiento. Es un llamado que estamos haciendo. Hay profesores, hay estudiantes, hay egresados que forman parte de la diáspora y que, por supuesto, son necesarios para el país. Tienen que seguir disfrutando de los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano venezolano. Esos egresados que están en el exterior, ¿pueden votar? No, esta elección es una elección presencial. El mecanismo... Tienen que acudir los egresados a sus respectivas facultades y vamos a tener centros que, en el caso de Caracas y en el caso de Maracay, y también hay algunos centros fuera de estas dos localidades. Bueno, y eso nos pone... ¿Pueden votar entonces estudiantes del primer semestre hasta el último? Sí, todo aquel estudiante que esté inscrito y que se parezca ya en el registro electoral de la UCB puede participar, puede participar profesores tanto activos como jubilados, obreros, activos y jubilados, empleados activos y jubilados, y nuestros egresados. Y una pregunta adicional. ¿En cuánto está la nómina de estudiantes activos actualmente en la Universidad Central? ¿Tienen alguna data sobre eso? Sí, con la reciente incorporación se habla de alrededor de 24.000 estudiantes. La universidad llegó a tener más de 50.000 estudiantes y hemos perdido en los últimos cinco años 54% de nuestros estudiantados. Eso también tiene que llamar a la alarma, tiene que llamar a la reflexión y buscar los mecanismos que permitan, de nuevo, tener un número importante de jóvenes estudiando para su progreso y el progreso del país. Claro, que haya tan pocos estudiantes, aunque se haya disminuido tanto la nómina de estudiantes, tiene que ver con la diáspora por un lado, pero también con dificultades materiales de la gente para poder estudiar en la universidad. ¿Han constatado esa información? Sí, digamos, la situación económica general también afecta, por supuesto, que la gente no valore el estudio, sin embargo, hay que insistir en que la universidad siempre ha sido un mecanismo de ascenso social y que hay que buscar las condiciones para propiciar la incorporación de la población en general, la población de bachilleres que egresan del sistema educativo venezolano, pueden incorporarse a las universidades públicas. Es por eso que hay que hacer un enorme esfuerzo por lograr los recursos necesarios para esto, becas, pasantías, mitigar los efectos de la crisis económica, que afecta de manera muy importante a la familia venezolana y en particular a nuestras estudiantes. Sí, estoy viendo en la nómina de candidatos a rector, porque son muchos cargos y no vamos a poder hablar de todo, a personas que gozan de mucho prestigio. Estás, por supuesto, tú, está el doctor Enrique López Loyo, el doctor Víctor Rago, el doctor Amario Belmonte, todos tienen doctorado, ¿no? Paulino Betancourt, Miguel Alfonso, Rómulo Horta y Rómulo Horta. Y todos son personas de un enorme prestigio, ¿no? Yo creo que hay también un valor agregado de la docencia y la investigación, que es la realización personal. Cuéntame cuál ha sido tu proceso como profesional de la docencia, como investigador y, bueno, ¿y qué aspirarías tú para los que vienen más atrás, para tus estudiantes, para tus alumnos? Bueno, en mi caso particular, yo he recibido de la universidad prácticamente todo en mi vida. Soy egresado del liceo de los empleados de la UCB. Mi papá fue empleado de esta universidad. Luego pude estudiar física en la Facultad de Ciencias y fui propuesto por esta universidad para hacer doctorado en Inglaterra. Luego tengo 33 años como investigador y docente de esta universidad. He graduado múltiples jóvenes que finalmente se graduaron de física. He tenido testistas de computación, testistas de geoquímica, estudiantes de posgrado también. Y de hecho, constantemente en investigaciones por más de 33 años en esta universidad. Esto creo, bueno, es parte de una experiencia hermosa que implica estar vinculado a esta casa de estudio y creo que es algo que yo deseo para todos mis estudiantes y para todos los estudiantes de esta universidad. Y por supuesto deseo también que nuestros colegas profesores que están en proceso de formación puedan transitar este camino de la carrera universitaria. Una cosa muy importante que he leído en medios de comunicación y que es prácticamente un hecho notorio es que hay una crisis a nivel de bachillerato en la enseñanza de la física. ¿Qué se podría hacer desde la universidad desde mi punto de vista para incrementar el estudio, la difusión de la física como disciplina, como materia, como edificio? ¿Qué se puede hacer? Bueno, una de las cosas que tenemos que incidir sobre tenemos que incidir sobre la educación la educación secundaria para poder avanzar y tratar de incentivar que nuestros estudiantes puedan acceder a estudios no solamente de ciencias sino todas las áreas de conocimiento son un requisito fundamental para la universidad y el país. Este proceso de deterioro, de crisis que estamos viviendo ha llevado a que los estudiantes valoren por razones, digamos, que tienen que ver con su manutención con la crisis económica que están sufriendo valoren más otras vías de obtener recursos y, bueno, están en una suerte de sobrevivencia. Creo que como país es importante pensar en un proyecto de formación, un proyecto de educación general, global que implique atender incluso de preescolar a aquellos jóvenes, a aquellos niños que están en el nivel preescolar y poder incidir en todos los niveles de educación, incluyendo, por supuesto, la educación secundaria que es la que finalmente va a alimentar a la universidad. Definitivamente. Todos son parte de un gran ciclo de enseñanza y aprendizaje para la vida, ¿no? Y la vida y la física es una de esas disciplinas básicas, ¿no? Grandes filósofos han sido primeros físicos y luego estudian filosofía, luego estudian política y se hacen grandes pensadores, el caso de Hobbes, por ejemplo, ¿no? Y así se decían. Bueno, vamos a terminar nuestro segmento en unos minutos pero nos gustaría, Humberto, que deje un mensaje al electorado, un mensaje institucional para incentivar la votación, la participación de esos grupos que durante casi 15 años prácticamente estuvieron alejados del hecho electoral y que, digamos, no hay que normalizar la falta de elecciones, sino que hay que volver a la normalidad democrática. ¿Qué nos tienes que decir? Bueno, es importante hacer un llamado entonces a la participación en el proceso que se realizará este viernes a todos los sectores participar, documentarse, conocer la propuesta y hacer un voto por el presidente que permite entonces escoger aquellos que conducirán el futuro de la universidad. Definitivamente, sí. ¿La votación va a ser desde qué hora hasta qué hora? Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche en cada una de las facultades de la UCB y luego a partir de esta hora serán los escrutinios y conoceremos entonces posiblemente en altas horas de la noche el resultado de la primera vuelta donde estarán electos, bueno, los dos. Esperamos nosotros estar en la segunda vuelta y poder entonces luego un proceso donde se cogerá entre los dos candidatos el 23 de julio de este mismo año. Ok. Está previsto entonces un balotaje en segunda vuelta para... ¿Cuál sería el porcentaje para optar a esa segunda vuelta? ¿Porcentaje de votos? Disculpa, tengo un problema de publicación. ¿Con qué porcentaje se determina que va a segunda vuelta? La segunda vuelta, digamos, la elección de las autoridades rectorales es global y en las facultades de agronomía posiblemente por existir cuatro candidatos, la facultad de medicina que tiene tres candidatos, son seguras las facultades de ciencias jurídicas y políticas, con tres candidatos en estas facultades es casi seguro que se va a producir una segunda vuelta. Entiendo. Y lo último entonces para reforzar, cada egresado, cada estudiante, cada empleado, cada obrero debe ir a la facultad donde está adscrito. Es ahí donde va a votar. ¿Cada? ¿Va a votar en cada facultad? Sí, en cada facultad. Deben acudir cada miembro de la comunidad, debe acudir a la facultad de adscrupción. En el caso de los egresados, a aquellas facultades donde obtuvieron su primera carrera. Bueno, está muy bien, Humberto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupado en la campaña. Tienes mucho trabajo, aparte de tu docencia, aparte de tu investigación. Y bueno, les deseamos a todos los participantes del mayor de los éxitos y ojalá que ese propósito común se plasme y que por lo pronto los derechos políticos sean garantizados, reconocidos y realzados. Eso hace falta en el país. Muchas gracias y nos despedimos, Humberto. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Un abrazo. Un abrazo. Saludos, éxito. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en arroba RCR 750. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El pitazo en Vargas. Todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal produzca.com. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde, por RCR 750. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes, a las 1 de la tarde, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas, buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. ¿Cómo me dice Génesis? ¿Cuándo comienzo? Ok. Hola, ¿cómo están? Volvimos a nuestro segundo segmento del programa Monitor Derechos Humanos en el programa también Buen Provecho, que se da todos los días por este RCR 750. De hecho, el Monitor Derechos Humanos se transmite todos los miércoles y hoy tenemos un tema realmente importante y palpitante. Se trata del tema de la universidad, la UCB y los derechos humanos en el contexto del proceso electoral que está en estos momentos anunciado y que se producirá este viernes en la Universidad Central de Venezuela, en los espacios de la Universidad Central de Venezuela. Tenemos en este segmento la oportunidad de hablar con el profesor Leonel Alfonso Ferrero, y es candidato al Consejo Universitario. Es profesor asociado, abogado, consejero de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, coordinador de la Comisión de Año Sabático de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, jefe del Departamento Jurídico de la Escuela de Estudios Internacionales de FASES, también Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, jefe de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, coordinador del Comité Académico de la Especialización y, por último, también es miembro de la Cátedra de Derecho Constitucional, que es un grupo ad hoc que se ha creado, un grupo de opinión sumamente importante, donde tiene una destacadísima actuación. ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenido. ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenido. Se oye un poco entrecortado. Parece que hay problemas de conexión. ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenido. Hola, Leonel. Bienvenido. Hola, Leonel. Bienvenido. Hola, Leonel. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenido. Aló. Bienvenido, Leonel. Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya te presentamos, Leonel. Muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás muy atareado en los temas de la campaña, además de tus clases. Sabemos que hoy comenzabas a las 7 de la mañana. Sí, así es, así es. Con la rutina propia de la clase, de la docencia, combinada con las actividades electorales. Pero qué importante, ¿no? ¿De qué era tu clase hoy? Bueno, hoy estaba dando clase en materia. La última que tuve fue el seminario de Derecho Humano en la Escuela de Derecho, donde estamos hablando sobre las distintas libertades, fundamentalmente sobre el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, casualmente, lo tocamos el día de hoy. Tratamos varios casos, como el caso de la teoría de la real malicia y todo eso. Pero, caramba, qué interesante, ¿ah? Sí, sí, sí. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar con el profesor Humberto Rojas y hacer una descripción general de todo el proceso electoral. Hablamos de los 7 candidatos, hablamos de los programas, las visiones que hay y también hablamos del reglamento, ¿no? El reglamento electoral y un poco el cronograma, ¿no? Ha sido algo muy intenso, ¿no? ¿Tú nos puedes hablar de cuándo empezó este cronograma, cómo se inició y de cuántos candidatos hay al Consejo Universitario? Sí, mira, todo esto empezó en el mes de febrero. ¿Aló? Sí, te oigo. Ajá, en el mes de febrero, cuando la Comisión Electoral publicó el calendario, el calendario fue el producto de, bueno, de llegar a un acuerdo a la realidad entre la universidad y el gobierno, que nos tuvo durante 14 años bloqueados para poder ejercer nuestra autonomía de escoger a nuestras autoridades. Un reglamento que obviamente no es perfecto, pero que nos está permitiendo salir adelante sobre lo principal que quiere la comunidad usebista, que es la elección. La posibilidad de decidir, de participar y de decidir sobre sus autoridades. Allí en la, en la, se estableció entonces la elección, fue un llamado general para escogencia de la cuarteta rectoral, o sea, escogemos este próximo 26 en ejercicio de la ciudadanía universitaria. Eso es importante, Fernando. El rector, escogemos los dos vicerectores, vicerector académico y vicerector administrativo. Entonces, escogemos el próximo secretario o secretaria de la universidad y escogemos 11 decanos de las 11 facultades que conforman la universidad, así como los miembros de los órganos de co-gobierno. En el caso mío, concreto, yo tengo 14 años como consejero de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y ahora soy candidato al Consejo Universitario, ¿no? Sí. Que reside, por supuesto, de las 11 facultades de la votación. Hay ahorita 8 listas, eso quiere decir que hay 80 candidatos al Consejo Universitario para adjudicación única y exclusivamente de 5 puestos, porque son 5 cargos a elegir al Consejo Universitario nominalmente dentro de la lista. Yo voy concretamente en la lista de activados por la U, que está liderando quien tú acabas ahorita en este momento recientemente de entrevistar, que es el profesor Humberto Rojas, que es el candidato a rector. Sí. Es muy importante el Consejo Universitario como órgano de co-gobierno, pero quisiera que nos explicases con más detalle en qué consiste la tarea de un consejero. Ya lo ha sido en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y ahora aspiras al Consejo Universitario. ¿Por qué es importante esta figura en la vida académica? El Consejo Universitario es el órgano, el máximo órgano de dirección de la universidad, está presidido por el rector o la rectora en este caso actualmente, y es quien está a cargo de la dirección del gobierno universitario. Está integrado por el rector, los dos vicerectores, el secretario, 5 representantes profesorales y los 11 decanos de las facultades, más un representante de los egresados, hay tres representantes estudiantiles, y hay un representante del ministro, que forma parte del ministro de Educación Universitaria, que forma parte del Consejo Universitario. La autonomía, el único órgano realmente que tiene potestad normativa dentro de la universidad, es el Consejo Universitario. Y de ahí la importancia de la escogencia, no solo de los consejeros, sino de buenos decanos, o sea, tener decanos de importancia, como el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del profesor Tulio Álvarez, que tiene una visión, además, siendo constitucionalista, de lo que tiene que adaptarse en el proceso de transformación de la universidad, dentro y miras, en el siglo XXI, y adecuado al ordenamiento jurídico. Eso resulta importantísimo, que un consejero, yo que soy abogado de formación, tengamos una visión y podamos empatizar sobre lo que queremos para transformar y para modernizar a la universidad. Sí, y ¿cuál es la incidencia de este consejo en los temas administrativos y, por ejemplo, el presupuesto? ¿Qué tiene que hacer allí? ¿Qué tiene que hacer allí? ¿Qué tiene que hacer allí? ¿Aló? Como que se fue, se quedó la llamada. Sí, estamos hablando con el profesor Leónal, Leónal Ferrer, aspirante al Consejo Universitario y actual miembro del Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, ¿no? Estamos hablando del papel de los consejeros como órgano de co-gobierno y él explicaba de manera muy minuciosa la importancia de este asunto para crear, digamos, las normas de funcionamiento de la universidad. Este consejo lo preside el rector o la rectora y también está integrado con los vicerectores, tanto el administrativo como el académico, y, por supuesto, los decanos. Los decanos de cada facultad son 11 facultades. Hay representación, también hay representación de los egresados, hay representación del gobierno nacional, que tiene un emisario del Ministerio de Educación Universitaria, y, por supuesto, el estudiantado también tiene una representación. Ese es un órgano de co-gobierno fundamental y se supone que representa a toda la vida académica y de investigación, pues, que es lo que tiene sentido dentro de una universidad, ¿no? Nos explicaba también el profesor Leonel Ferrer, juntamente con lo que decía Leonel Rojas, que se trata de una elección sumamente importante. Han pasado entre 12 y 15 años desde que comenzó todo este proceso y no ha habido mayores eventos electorales. Entonces, ha tenido la universidad que sobrevivir con las mismas autoridades y lo cual no solamente debe ser agobiante desde el punto de vista del esfuerzo que tienen que hacer las universidades y, por supuesto, los rectores. Estábamos hablando, Leonel, haciendo un repaso de lo que nos estabas diciendo, pero quería empatar nuevamente la pregunta sobre los aspectos administrativos y presupuestarios. ¿Qué tiene que hacer el Consejo Universitario en esa materia? Mírate, nada más y nada menos que en el Consejo Universitario se realiza todo el diseño de la programación. Recuerda que tiene que llevarlo, toda la planificación desde el punto de vista presupuestario tiene que llevarlo al vicerrector administrativo, al Consejo Universitario. Todo lo que tiene que ver con la política de distribución del ingreso tiene que ir al Consejo Universitario. Tenemos 14 años, 14, Fernando, de estrangulamiento presupuestario. Nos quitaron últimamente de hace cuatro años para acá incluso la nómina, ni siquiera la 401. Nosotros la manejamos. Todo lo hacen desde la plataforma patria. Las nuevas autoridades tenemos el reto de rescatar la autonomía universitaria y primero rescatarnos presupuestariamente porque tenemos que tener modernizarnos en cuanto a buscar nuevas fuentes de ingresos que la Universidad Venezolana no puede única y exclusivamente conformarse hoy en día y se ha visto con lo de la crisis, con la asignación del presupuesto, distribuir con transparencia ese dinero, asignarlo de forma transparente, internacionalizar los programas. Eso pasa por el Consejo Universitario, la internacionalización de la universidad en su programa de posgrado fundamentalmente para recibir recursos y para darle mayor crédito, mayor fama, mayor reputación a la Universidad Central de Venezuela. Eso lo necesitamos allí. Para eso necesitamos un equipo que después del 26 esté unido y monolíticamente unido para el rescate de la Universidad Central de Venezuela. Pensando en la sustentabilidad de la democracia y, por supuesto, de la universidad, partiendo de allí, hay una base muy buena. Que yo recuerde lo que se llama la zona rental de la UCB, eso le pertenece a la UCB, pero eso paga algún alquiler. Hay algún... Nada, porque el gobierno... Tenemos que rescatar la zona central, la zona rental, que no es una sola zona rental. Nosotros tenemos varias zonas rentales, pero lo que pasa es que esa es la más emblemática. Y al igual que en su oportunidad rescatamos el Jardín Botánico, tenemos que reivindicar la devolución del hospital clínico universitario. Ese es un hospital universitario que debe pertenecerle a la Universidad Central de Venezuela. Hay varias instituciones del Estado que no le rinden cuenta a la universidad y que funcionan dentro de la ciudad universitaria. Eso no puede ser. La universidad tiene que rescatar sus espacios, utilizar el... Tener un hospital universitario que además preste servicio a la comunidad, porque la universidad tiene que estar en interacción permanente. Servicios como los que tiene odontología, o sea, la comunidad clínica, jurídica, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, lo que tiene que ver con planificación de proyectos en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Esos son servicios que se presentaba, que la universidad prestaba, y le prestaba un costo mucho menor con expertos en el área, expertos en la materia, las patentes, el tener, el generar conocimiento, patentar y que la universidad tenga ingresos a productos del registro de patentes, no solo nacionales, sino también patentes internacionales. Eso forma parte de optimizar la universidad y hacerla menos dependiente de los vaivenes del presupuesto. Eso es correcto, Lonely. Me parece impresionante lo que estás diciendo, porque, por ejemplo, quiere decir que el gobierno no paga la renta correspondiente por la zona rental. Quiere decir que el hospital universitario no paga la renta. Entonces, ¿de qué se aspira que vive la universidad si además le trancan el presupuesto? De nada, porque no tenemos dinero para investigación, no tenemos dinero para publicación, no hay dinero... Bueno, lo de la misión de esta presidencial para el rescate de la universidad es simple y llanamente producto del clamor, no solamente nacional, sino internacional. Recordemos que la ciudad universitaria tiene una declaratoria de patrimonio cultural de la humanidad realizada por la UNESCO, y, bueno, iban a quedar muy mal y han metido dinero, pero han centralizado todo, ahí no hay casi participación. O sí, sí participan. Le participan a la COPR que van a hacer tal cosa e incluso, sé de buena fuente que en varias oportunidades han sido amenazados algunos de los directivos nuestros que forman parte de la COPR porque no están de acuerdo con la forma en la cual se encuentran restaurando obras de arte de la ciudad universitaria. La COPR es la... Sí, yo... Es la comisión que se encarga de la preservación del patrimonio de la universidad junto con el Instituto de Patrimonio Cultural. Ahí está la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de... Claro, claro, claro. Bueno, es que está presidido por un arquitecto y además de eso, ellos se encargan de que se respete el diseño original del profesor Villanueva. Exactamente. Y las obras de arte son invalorables. No hay manera de ponerle valor a esas joyas del arte, de la estética. Los vitrales, los murales, los bustos. Sí. Es impresionante, ¿no? Los vitrales, el vitral de la... De la biblioteca, de la biblioteca. Eso no tiene precio. Es inapreciable. Hay otro asunto que yo me gustaría tocar contigo en los minutos que nos quedan. Es que hubo una ley a principio de este periodo postdemocrático, por llamarlo de alguna manera, en la cual se legisló en la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. Eso aportó a la universidad, a los investigadores en concreto y a los proyectos en específico, enorme cantidad de recursos. ¿Qué pasó con eso? Porque prohibieron realizarle donaciones o entendimientos a la universidad directamente para investigación. Cuando las universidades en todas partes del mundo, Fernando, son fuentes del conocimiento y tienen además, se entienden con el sector privado para la producción de ese conocimiento. Bueno, ellos centralizaron porque ellos querían hacer una bucha arriba para distribuirlo, que sí la distribuyen pero con otros propósitos que no son de generación de conocimiento, sino de afiliación política, de afinidad ideológica y a quién se lo envían. Se lo envían a la Bolivariana, se lo envían a la UNEFA, se lo envían a universidades que son de adoctrinamiento, que no son verdaderas universidades y que no generan ningún tipo de conocimiento. No tienen publicaciones, no hay pensamiento crítico, no hay divulgación, ni se sabe nada, son universidades. Nada, absolutamente nada. Bueno, eso es muy lamentable, sí. Bueno, mira, tú eres una de esas personas luchadoras, no solamente porque madrugas un día como hoy miércoles a hartos clases puntualmente a las 7, sino que además tienes un sentido crítico muy agudo de los derechos humanos. ¿Tú nos puedes decir en qué consiste la importancia de esta elección en torno a los derechos políticos de los venezolanos? La importancia es que la Universidad Central de Venezuela, Fernando, es la caja de resonancia del país. Lo que tú veas en la universidad ha aguantado 14 años de estrangulamiento presupuestario, pero 23 años de asedio, eso no se le puede olvidar. La universidad incluso es anterior a la república. Recordemos que lo que la Universidad Central de Venezuela era la real y pontificia Universidad de Caracas. La universidad siempre nos ha dado ejemplo y el sentido de pertenencia de Eusebista, el espíritu de cuerpo de pertenecer a esa casa de estudio nunca, jamás, se pierde. hemos sido irreductibles en la defensa de la libertad, hemos sido asediados y hemos sido perseguidos producto de defender la libertad, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la democracia, la indignidad de los derechos humanos, ¿no? Y fortalecer a la universidad es mantener viva la llama de la democracia en un país donde cada día pareciera que hay espacios más reducidos para ejercer las libertades públicas. Sí, definitivamente yo le doy una enorme importancia a este proceso, lamentablemente el tiempo fue muy, pero muy corto tanto de campaña como de claridad en todos los instrumentos, por ejemplo el reglamento y todas estas cosas, ¿no? Pero hay una ventana, una ventana de luz que va a reducir también las sombras, ¿no? Y veo que también hay nuevos participantes en el proceso de votación, veo que van a votar los egresados, van a votar no solamente los profesores, sino también empleados, obreros, estudiantes, ¿nos puede hablar un poquito de ese proceso? Eso es correcto, eso es correcto. Por primera vez vamos a unas elecciones, bueno, se llegó un acuerdo allí para establecer un nuevo registro electoral, en este nuevo registro electoral vamos los profesores, ¿no? De todos los escalafones, incluso profesores contratados que tengan más de dos años sin interrumpido, impartiendo clase en la universidad, pero también van los estudiantes de pregrado, los empleados, los obreros, los agresados, cada uno porcentualmente, en función de la participación profesoral, ¿no? Desde el punto de vista del reglamento, los profesores son más del 50% del registro electoral, del peso del registro electoral, los estudiantes son un cuarto, el 25% de la participación profesoral, ¿no? El 25% es el peso estudiantil, luego tenemos a los empleados que tienen un 10%, los obreros tienen otro 10%, y finalmente los egresados que no los queremos olvidar, pero que obviamente nos hacen la vida con el mismo dinamismo que lo hacen estos sectores anteriormente nombrados, que tienen un peso específico del 5% dentro del electorado total, 100%, 50 los profesores, 25 los estudiantes, 20 entre empleados y obreros, es decir, 10 empleados, 10 obreros, y 5 los egresados. Bueno, es un aspecto muy novedoso que va a ayudar muchísimo a realzar el proceso, a darle lustre y sobre todo se puede considerar que va a ser una fiesta electoral, ¿no? Así es, así es. Que participe todos los miembros de una comunidad es muy interesante, y claro, debe predominar el hecho docente, el hecho académico, el hecho, porque esa es la naturaleza de la institución, ¿no? Pero los otros también son partícipes, ¿no? Y hacen vida dentro de la universidad y es muy importante que participen. Ahora bien, quisiera que en estos pocos minutos que nos quedan, dieras un mensaje primero a la masa electoral, ¿no? Un mensaje institucional que nos hable de por qué es importante acudir, dónde se va a acudir, este, en qué horas se va a atender la votación, eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, al resto de los pobladores que no son usevistas. ¿Qué les puedes decir sobre esto? Bueno, a los usevistas, a los profesores activos y jubilados, a los estudiantes de pregrado, a los empleados y obreros activos y jubilados, y a todos los egresados de las distintas carreras, de las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela, que en este momento nuestra universidad reclama su ayuda, su apoyo, y vayan a votar. Voten por quien quiera, eso es parte de la libertad, eso es parte de la democracia, quienes crean que mejor los representan a nivel rectoral, a nivel de cada una de sus facultades y en los órganos de gobierno, en el caso que está restringido solo a los docentes, porque ahí se esconden representantes profesorales, pero participen, participen todos sin excepción, fortalecer a la universidad, es fortalecer la democracia en Venezuela, es avivar la democracia en Venezuela y nos va a permitir tener una mejor perspectiva de lo que es el país. Y a los que no son usevistas, pero que sabemos que ven con cariño a la universidad, que de repente no egresaron de pregrado en la universidad, pero tienen estudios de posgrado, o trabajan en la universidad, o tienen un hijo, un sobrino, la esposa, un hermano, que estudie en la universidad, aunque ellos no estén allí, que nos apoyen, que nos ayuden y que estén vigilantes para mantener viva la llama de la libertad. Está muy bien. Y por último, al elector nacional, ¿qué puedes decir, así como mensaje general, del impacto que pueda tener esta elección universitaria en las elecciones que se anuncian para unas primarias y después para una elección nacional? ¿Qué nos dices? Va a tener un gran impacto y si nosotros podemos llegar a un acuerdo para una mejor universidad, ellos pueden llegar a un acuerdo para tener un mejor país. Simple y llanamente la concordia, el acuerdo es lo que nos va a llevar a rescatar el régimen de libertades que es con el que siempre hemos vivido los venezolanos y por el cual al cual pertenecemos y con el cual nos encontramos identificados. Los partidos políticos en menor medida todos, todos, Fernando, porque hay que decirlo y es la verdad, todos los partidos políticos empezando por el gobierno pero también que están muy interesados en los distintos partidos de oposición están allí pendientes e incluso muchos de sus cuadros a nivel de la juventud forman parte del movimiento estudiantil organizado en las universidades en las distintas facultades ellos están interesados porque saben que la confianza que genere un proceso como el de la universidad central va a servir de luz para las demás universidades y por supuesto para la escogencia del candidato presidencial de la oposición para las venideras de las elecciones presidenciales Muchas gracias Donel por tu tiempo sabemos que estás ocupadísimo con la campaña te deseamos éxito al igual que todos los otros competidores en este proceso comicial y esperamos que de verdad tus palabras sean plasmadas en la realidad que esos buenos deseos se plasman en la realidad muchas gracias y hasta el próximo programa hasta luego monitor de derechos humanos con el abogado penalista Fernando Fernández rcr presentó buen provecho síganos en twitter como arroba rcr setecientos cincuenta la radio que se ve rcr presentó buen provecho una producción nacional independiente con certificado número veintidós mil trescientos ochenta y ocho para dar cumplimiento al artículo catorce de la ley de responsabilidad